Sonora para mí es muy importante, Sonora es un estado que debe de potenciarse mucho más de lo que ya hace. Sonora es un estado muy rezagado en el tema de los apoyos del gobierno federal. Creo que han batallado mucho los productores agrícolas de Sonora, los productores ganaderos. La industria y el comercio de Sonora necesitan más para que la gente de Sonora pueda estar mejor. Creo que la carga fiscal que tienen los ciudadanos de Sonora es mucha. La competencia que se tiene con los productos que en Sonora se producen con los americanos también es mucha porque en Estados Unidos se subsidia totalmente la producción. Y aquí nosotros hay un rezago importante y además hay un privilegio que tienen algunos productores y otros no. Es decir, el dinero que el gobierno federal destina no es suficiente. Hay que mejorar las condiciones de infraestructura carretera que tiene Sonora, que tiene en mal estado muchas carreteras. Hay que mejorar las condiciones de los hospitales porque los hospitales tienen que ser de primer mundo. No podemos seguir con hospitales de tercera. El problema que México tiene principalmente es la confianza que los mexicanos le han perdido a las instituciones. Hay un problema fuerte de seguridad en todo el país. Sonora no es exceptúa de eso. Sonora tiene problemas también, pero se debe a que los gobiernos no tienen suficiente dinero. Yo soy gobernador hoy con licencia. La federación se come todo. Y entonces aquí su gobernadora no habla mal de la federación porque es del mismo sistema, es el mismo partido. No puede, aunque sea una mujer que tenga todas las ganas de hacer las cosas bien, evidentemente la falta de recursos la limita. Y evidentemente le dejaron un gobierno quebrado, igual que el de Nuevo León. Yo admiro a la gobernadora que tiene la posibilidad de estar buscando eso, pero le falta que la federación le apoye como debe ser. Les faltan policías, les falta evidentemente infraestructura en Sonora para que la inversión llegue de manera más rápida. Pues mira, ahorita creo que tenemos una simpatía enorme con mucha raza porque soy del mismo origen. Soy norteño, soy el único aspirante en la presidencia, soy norteño. Me llevo bien con la raza. La raza me escribe. Ahorita en el avión, la mayoría de los que venían en el avión dijeron que iban a votar por mí. Al rato voy a tener aquí una carnita asada con la raza que nos ayuda por acá, que son la mayoría de ellos jóvenes. En ellos estoy basando mi campaña y creo que mi única posibilidad existe en la comunicación que estoy teniendo con ellos a través de las redes sociales. La encuesta de reforma en Nuevo León me daba 15%. ¿Me explico? Cuando fui gobernador, nunca me dio ganador. Nunca me dio ganador. Al final sí, porque se dio cuenta que iba ganando. Pero pues yo no le hago caso a las encuestas. Entonces, podría decirte ahorita en el aeropuerto de la Ciudad de México me tardé casi dos horas, cabrón, para poder llegar al avión. La gente se tomó fotos, me dice que iba a votar por mí. ¿Dónde está el 2%, el 3% que dice el no? ¿A poco 50% de la gente sonora quiere votar por Andrés Manuel? Dime. ¿Dónde lo ves? O sea, ¿o a poco 50% de la sociedad del DF quiere votar por él? Pues no es cierto. Una encuesta son mil, mil, checas bien la muestra, mil doscientas. ¿Y esas van a decidir por 80 millones de mexicanos? Dime, no es posible. Mira, todo puede suceder en estos 30 días que faltan en una campaña. Apenas estamos agarrando el camino. Acuérdate, Julio César Chávez perdió los primeros ocho rounds, cabrón, cuando lo estaba madreando el otro, ¿no? Y en cuatro rounds lo noqueó. Eso pasa en las campañas políticas. La única encuesta que debe existir es el primero de julio. El primero de julio ahí sí ya se acabó el punto y ahí la gente va a ir a votar por quien quiera o por quien lo haya convencido. Y eso pues hay que esperar el primero de julio, ¿no? Nunca hay que rajarse antes, nunca hay que tomar definiciones antes. Yo hice mi estrategia, mi estrategia es darle duro, trabajar a través de la red social, que es la única alternativa que tengo porque no tenemos los recursos que traen nosotros. Los partidos se llevan 12 mil millones de pesos al año y nosotros nada, cero. Y lo único que te pide el bronco a ti es nada más que me escuches, punto. Nadie nos está aportando. Nosotros estamos gastando nuestros propios recursos. Toda la gente que anda conmigo, cada quien paga su avión, cada quien paga su camión, cada quien paga su hotel. Y eso es extraordinario porque estamos despertando conciencias en la gente, ¿no? Claro, la inteligencia cibernética. Si tú puedes buscar a tu hijo con el localizador que aunque no puedes localizar a un delincuente, dime si no. Si tú te pierdes, te encontramos a partir del teléfono. Podemos buscar al delincuente a partir de sus teléfonos. No se comunican con señales de humo, sí. Lo que pasa es que quienes han dirigido el sistema de seguridad en el país no saben usar la tecnología. No tiene razón, no ha tenido razón el INE nunca. Me acusa sin fundamentos. Ellos dicen que nosotros triangulamos recursos para nuestra campaña. No es así. Yo, por ejemplo, Jaime Rodríguez, tengo mi negocio. Yo vendí un terreno, un terreno que me fueron pagando en la voz. Tengo mi contrato, está notariado. Yo vendí una propiedad mía que está en mi declaración patrimonial. Y la vendí no solamente para la campaña, no es para el tema de la campaña. La vendí porque estoy haciendo otras inversiones en mi propio negocio. Estoy haciendo una huerta en mi rancho. Creo que hay una animadversión, no solamente a la mía, a todos los candidatos independientes del país los traen fintos. A todos. Imagínate hoy quién quiere aportar una campaña, si lo van a perseguir. Y eso es algo increíble. Solamente en un país tercermundista como el nuestro, la gente que dirige las instituciones piensa que todo mundo es malo como hay uno. El León cree que todos son de su condición. Y les ganamos en el tribunal, hoy les voy a volver a ganar porque vamos a demostrar que tenemos la razón. Regreso, regreso a gobernador. Pues algunos enojados y otros contentos. Esto es así. Yo tengo el derecho constitucional de regresar. Y lo haré, evidentemente. Habrá quien no esté de acuerdo. Pero yo creo que la mayoría de la gente que hoy nos está apoyando estaría ayudando y siguiendo ayudándole. La pena de muerte para secuestradores, para violadores, para violadores de niños. Y precisamente para aquellos que maten de manera colectiva. Pena de muerte. Y quien mate a un policía. Pena de muerte. Eso es lo que hay que hacer. Si no, México no va a detener. Si no, el delincuente no va a detenerse. Hoy ves un chamaco de 15, 17, 18 años metido en la droga y asesinando a Man Salva, a una persona. O ves un papá borracho violando a un niño. Pues eso no está bien. No vamos a terminar con eso si seguimos teniéndoles consideración en las penas que se les dan. Hay dos alternativas. Que a las 6 de la tarde tú recibas la noticia que ganó un partido político. Y vas a tener 6 años más de chingar. O la emoción de las 6 de la tarde salgas con la noticia y que digas ganó el bronco. Te vas a emocionar. México se va a emocionar que por primera vez tendremos un presidente independiente. Que no va a depender de tanto alacrán que traemos de políticos en el gobierno. Si la gente quiere seguir con la pata en el pescuezo, te lo dije. Bueno, pues que voten por AMLO, por Mido, por Anaya. Si la gente quiere liberarse, tienen la opción en el bronco. Ese es el bufet que tienes para escoger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!